El sol salí El buscado fue todo lugar por ti Recolabado en la cruz El poder de la cruz El solo salí El sol salí El sabio El poder de la cruz El poder de la cruz En la verdad, por el abenso de piedad, llena de maldad, coronando estando en sangre en la la paz. El poder de la cruz, Cristo allí, si hermano, y mi culpa cargó, pero no duele la cruz. Al oscurecer, la niebla tembló, pues su ascenor corría ya. Obras de amores, ex amor, ex amor, ex amor, ex amor. El poder de la cruz, Cristo allí, si hermano, y mi culpa, no duele la cruz. Señor, Cristo allí, si hermano, y mi culpa, no duele la cruz. Mi libertad obtuve al fin. El poder de la cruz, Cristo allí, si hermano, y mi culpa, y mi culpa, no duele la cruz. El poder de la cruz, Cristo allí, si hermano, y mi culpa, no duele la cruz. Mi получается pepuloso. El poder de la cruz, Cristo allí, si asiste, 해서,告o uez, su boca, estando, la cruz.